El comandante de las Fuerzas Militares recibió, según sus palabras, con agrado, la creación de la Jurisdicción Especial de Paz para los Militares. Gregorio Pérez. Claudia, él considera que el Tribunal genera simetría, equidad y equilibrio en las decisiones de este Tribunal para los uniformados. Para el comandante de las Fuerzas Militares, la Jurisdicción Especial para la Paz está ajustada a lo que la Fuerza Pública espera del tratamiento especial y diferenciado, desde el punto de vista de penas y de cumplimiento para los integrantes de la Fuerza Pública, incursos en delitos. Recibo este anuncio de este acuerdo con mucho optimismo. Esto generará seguridad jurídica para nuestras Fuerzas Militares. Esto genera, como muy bien lo dijo el señor presidente, simetría, equidad y equilibrio en todas las decisiones de la justicia transicional. En la nueva Justicia para la Paz, las investigaciones adelantadas contra miembros de la Fuerza Pública podrán ser revisadas. Quienes crean que sus investigaciones no se han cumplido dentro del debido proceso, dentro de un juicio justo, dentro del marco del derecho internacional humanitario y demás, podrán tener la oportunidad de que este Tribunal de Justicia Especial revise las investigaciones y determine los resultados de esa revisión. Para acceder a esta justicia, los miembros de la Fuerza Armada deberán contribuir con el esclarecimiento de la verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Las sanciones van a ser diferenciadas, lógicamente, porque los agentes del Estado se supone que sus actos están enmarcados dentro de la legalidad. Que habrá una asimetría jurídica en la aplicación de las sanciones, tanto para los miembros de la FARC como para los agentes del Estado, que requieran hacer uso de la justicia transicional. El Tribunal Especial para la Paz podrá revisar los procesos de militares que están siendo investigados y otros condenados por homicidio en persona protegida, conocidos como falsos positivos.